¡Suscríbete al canal! Para realizar la presentación de la Feria de Ciencia y Tecnología Tenemos que hacer la mejor demostración de la Feria de Ciencia y Tecnología Con Paty dijimos que nos vamos a sacar un sobresaliente con la demostración de rafles de colores ¿Y tus papás te dejarán llevar un perrito perdido? Más bien, amiga, cuando es para ayudar a la ciencia así ¿Qué es lo peor que podría pasar? No se puede Nosotras somos las chicas Coral Ya se tiene que ir de la casa Pobre, porque las calificaciones no las ponen la ceño Fede, puede que ustedes eligen el mejor grupo y las mejores, mejores amigas del aula y de los animales Pero ellos tienen un proyecto malísimo La tecnología de las guerras de las clases ¿Por qué no hacemos una lista de las cosas importantes que Rafes tiene que aprender a si lo ayudamos? Buenísimo, papi No sabemos que ni tiempo tienen para enseñarle al perro a ver color Jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar Con gente que nos gusta Los perros ven colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!